Hola, hola, hola amigos. Perdón, digo... Siéntate, siéntate ahí, por favor. ¡Muy bien! Toma un premio de león. Y ahora, quiero que por favor subas estas escaleras. Y ahora, el truco más difícil de todos. El salto a través del aro. ¡Oh, no! No el salto a través del aro. Sí, el salto a través del aro, ahora. Cielo, señor león. Tiene unos dientes muy hermosos. Gracias. Es porque siempre lavo mis dientes después de comer. ¿Siempre? Pues le recuerdo que acaba de comer. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!